el ritmo de corrido para que sigan pisteando, se están disfrutando ayudando a toda la raza, claro que si la raza que nos acompañe en esta bonita noche por ahí viene más adelantito por ahí, otra agrupación y la combinación por venir, a las dos puertas que llegan aquí después de la foto, nos seguimos avanzando arriba de todo y habrá que perder, habrá que perder y ahora, ganamos al 100, aquí la gente bonita está en la pista, lista para ganar vamos arriba de todo, muchachos, se nos caen con que tanque, con que tanque y más siete, como te quiero y más siete y más deux y más siete ¡Gracias! 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 ¡Gracias!